Bienvenidos y muchas gracias. Vale. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Pues es un gusto, una felicidad total estar aquí en Casa de las Américas. Realmente es un lugar que, desde que me conozco en mi vida, ha sido un sueño, ¿no? Siempre para uno y como un faro tremendo pensar en Casa de las Américas de Cuba para la literatura latinoamericana. Entonces es un gusto tremendo estar hoy aquí. Y bueno, por supuesto, también estar con Juan Manuel Roca, que como decía Jorge, es uno de los grandes poetas de la lengua española en este momento. Pues en Colombia nosotros pensamos que quizás es nuestro gran poeta. Tenemos muchos y muchas, pero Juan Manuel Roca es, de nuevo, igual como una suerte de faro para nuestra poesía y nuestra literatura. Yo tengo hace varios años, ya como 15, el gusto de trabajar con Juan Manuel en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Él ha coordinado desde hace todos esos años la línea de poesía de la maestría, mientras yo he sido quien coordina la línea de narrativa. Entonces llevamos muchos años de conversación y de encuentros en torno a eso maravilloso que ha pasado en Colombia, con la creación de estos posgrados y de este espacio donde el oficio de la escritura se ha vuelto parte cotidiana de nuestra conversación, de nuestro quehacer constante en Colombia. Estamos entonces ante un poeta que tiene muchísimos libros publicados. Si ustedes pudieran ver, hace cinco minutos estaba aquí al lado en la biblioteca firmando los últimos libros que trajo para dejar para esta biblioteca y son por lo menos diez que estaba firmando y sabrán que tiene muchos más. Yo voy a mencionar algunos y luego la conversación creo que irá siendo que también vayamos hablando de algunos otros. Aquí están un poco en desorden, no están organizados temporalmente. Tiene libros de poesía como las hipótesis de nadie, de las que hablaremos un poco, Biblia de pobres, temporada de estatuas, pasaporte de la pátrida y no es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, entre muchísimos otros. Ese es un muy buen título. Tiene también, porque ha escrito ensayo bastante y ya van a ver a dónde vamos a ir llegando con este tema, libros como Galería de Espejos, El beso de la Yoconda, Asedios de la palabra, Diccionario anarquista de Emergencia. Y bueno, también ha escrito narrativa, Las plagas secretas, que son cuentos, Esa maldita costumbre de morir, que es novela, y Genaro Manoblanca, fabricante de marimbas, que es otra vez cuenta. Entonces, evidentemente no puedo quedarme contándoles yo cuáles son todos los libros de Juan Manuel. Quizás lo más entretenido será que empecemos la conversación con él. Y por supuesto, más adelante les daré la palabra también a ustedes para que puedan preguntar si así lo quieren. Bueno, estamos entonces ante un escritor que, si yo no estoy equivocada, empezó a publicar desde el año 73. Es decir, llevamos muchísimo tiempo de publicaciones constantes, de un oficio permanente. Y yo quiero empezar con esto. Juan Manuel ha dicho, y voy a parafrasearlo, espero no hacerlo mal, que un poeta que no reflexiona sobre su oficio es un poeta menor. Y Juan Manuel se ha dedicado a reflexionar sobre el oficio. No solamente sobre el oficio de la poesía, sino en una conversación con los poetas de su época, con la historia de la poesía colombiana y latinoamericana. Y en esa conversación, antes ya de darle la palabra para que nos cuente un poco esta idea de esa reflexión sobre el oficio, ha ido inventándose un género que a mí me gusta muchísimo porque son ensayos que siempre incluyen poesía. Y es un juego entre una narrativa del ensayo mezclada, tejida con la poesía. Entonces, ¿cómo ha sido eso cuando surge la conciencia de hay que reflexionar sobre el oficio, hay que trabajar sobre eso y empiezas a escribir sobre el tema? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y lo primero es esbozar mi gratitud por Casa de las Américas, una casa que tantos hemos considerado nuestra casa, así sea nuestra casa episodica, donde no estamos todos los días como quisiéramos estar en la auténtica casa en la que habitamos. Pero digamos que de espíritu es una casa que nos ha acompañado a mi generación y a varias generaciones distintas, anteriores a la mía y posteriores, como un faro, como algo que ha nucleado tantas ideas y tantos proyectos disruptivos y en momentos de dificultades como pocos, con unos proyectos realmente extraordinarios que hacen que sea algo más que un símbolo, que sea, digamos, un espacio, un ámbito donde llegamos a sentirnos como en nuestra casa. Y eso es muy gratificante y no se puede decir verbalmente, verbalizándolo como en una condición retórica, sino como en algo muy sentido, de verdad. De manera que estoy muy contento de estar acá y en esta charla, Alejandra. Y, bueno, realmente, a ver, yo he pensado que la poesía es una forma del pensar y no solamente un hecho puramente estético. En esa idea, los poetas que me han suscitado más interés y fueron los poetas que empecé a leer inicialmente y con los cuales tengo una actitud dialógica desde los años 70 en que empecé a escribir, cuando pasaba el auge, digamos, de un movimiento vanguardista que se llamaba el nadadismo, los que venimos después del nadadismo pensamos, creo yo, muchos de ellos, que la poesía es una forma del pensar y que en esa forma del pensar hay una fusión maravillosa que es la que se da precisamente en el poema en prosa, que es una fusión entre el cantar y el contar, que se puede leer también como pequeños relatos, pero también desde sus atmósferas, desde sus pulsiones y desde su eufonía como poesía. Así que en el año 73 que yo publico, tal como lo señala Alejandra, mi primer libro de poemas, Memoria del agua, es un pequeño poemario escrito alrededor del tema de la naturaleza, son poemas que son un balbuceo de lo que posteriormente he intentado hacer de una manera tal vez más consciente, más racional si se quiere, que tiene que ver con nuestra presencia en el mundo. Eran pequeños poemas, algunos casi epigramáticos, que intentaban señalar aspectos de la naturaleza que convivían en mí de una manera tan estrecha, no sólo a partir del mundo en que viví mi adolescencia y mi infancia en la ciudad de Medellín, sino también, digamos, de la lectura de los poetas colombianos que más me interesaban en ese momento. Les voy a mencionar uno que es Aurelio Arturo, el gran poeta del sur de Colombia, que hizo un solo libro realmente de poesía y que se llama Morada del Sur, y que realmente en esa fusión del cantar y del contar me parece que es un ejemplo extraordinario para nuestra poesía y quizá para toda la poesía escrita en el continente. Su eufonía, su musicalidad, su creación de atmósferas, su transparencia lingüística, lo hacen un poeta realmente para nuestra poesía ejemplar. Él empieza a escribir acaballado entre dos generaciones, que son la generación de los nuevos, de la cual formaban parte Jorge Salamea, tal vez uno de los primeros autores publicados desde Colombia por Casa de las Américas. Jorge Salamea, por supuesto, y León de Greis, que también publicado por esta casa y esta editorial, suenan timbres de Luis Vidales, en particular ese libro de él, que también tuvo otra presencia después en publicaciones acá, en Casa de las Américas, y digo que Aurelio Arturo está acaballado entre esa generación y la de Piedra y Cielo, que es una generación excesivamente hispanizante para mi gusto, un tanto evasiva, que sin embargo produjo un libro extraordinario al final de sus días, del poeta tal vez más meliflo, más almibarado y que más me aburría, pero hace un libro maravilloso que se llama Epístola Mortal, que es Eduardo Carranza. Pasado ese influjo, aparece casi antes de mi generación, la generación del nadaísmo, con los cuales tenemos encuentros y discusiones, pero realmente el librito mío, inicial, se produce en esa contingencia, en Medellín, una Medellín que era un conato de ciudad, pequeña, aldeana y singularmente bella, y gira alrededor de la naturaleza, que es un tema que no he abordado de una manera tan, digamos, orgánica o totalizante como en ese libro. Ese es mi primer libro, que señala Alejandra, Memoria del Agua. Bueno, en el libro Galería de Espejos es un libro donde Juan Manuel habla de todas estas generaciones y de muchísimos poetas colombianos y va haciendo como una historia y al mismo tiempo una crítica de esas obras y de hecho yo había tomado como los dos puntos principales, Silva y Aurelio Arturo, que me parecía que leyéndote eran como dos faros muy importantes, pero entonces quería irme un poco a Silva. En el libro él empieza a conversar con el fantasma de Silva que recorre una casa y que recorriendo una casa va marcando la historia de la poesía. Cuéntanos un poquito cómo surge esa idea y qué es lo importante que tiene Silva en tu obra para llegar a esa conversación años después de empezar a escribir. Muy bien. A mí es un poeta que me deslumbró desde muy joven y muchas veces como ocurre con la poesía sin comprenderlo a cabalidad pero su misterio y sus sombras su forma elusiva de escribir poesía me fascinó desde siempre y que tiene un ingrediente que a mí me gusta mucho y del cual es escasa la poesía colombiana que es la ironía que es el humor. Gotas Amargas yo creo que es un libro que antecede en buena forma la antipoesía de Nicanor Parra y de otros antipoetas que mezcla alturas muy líricas con prosaísmos y burlas totales en una poesía tan solemne como la de su época y en general como la poesía colombiana ha sido que tiene apenas unas fisuras en él en Luis Carlos el Tuerto López que hace un modernismo al revés con la misma heráldica del modernismo periodista por el otro lado del catalejo hace una burla tremenda y el otro es Luis Vidales con suenan timbres pero realmente a mí Silva me emocionó mucho primero por el carácter a condición musical de su poesía no necesaria o privativamente con rima ni métrica pero un gran sentido del lenguaje para crear música y eso es algo que leí a Silva lo tuve como una consideración para la poesía la eufonía la musicalidad entonces el texto de Luis Alejandra que está en ese libro que dice sobre poesía colombiana tiene que ver mucho poniéndolo en un contexto cotidiano en un barrio donde él vivió y donde murió en la casa de poesía Silva se llama ahora en el barrio La Candelaria que es un reducto como un pedazo anquilosado para bien y para mal de España y entonces fabulé para hacer una cosa que me alejara un poquito de la cosa teorética del ensayo puramente académico fabulé un encuentro con el fantasma de Silva y entonces una conversación con él sobre esos tópicos y arranqué precisamente ese libro casi que con él antes con la madre Josefa del Castillo que yo creo que no tiene la trascendencia que debería tener en nuestra lengua tan grande como Sor Juana una monja de convento de Tunja que caramba llega a unas alturas muy grandes del guiismo e inclusive de erotismo casi insospechado en una mujer de esa condición y de la colonia entonces lo que intento es ahí hablar con el fantasma de José Asunción Silva y con lo cual quiere decir de una época también turbulenta y terrible como casi todas las del país donde porque en mi país yo no me canso decir es un país donde la guerra siempre viene después de la posguerra es decir que nunca hemos tenido un momento de tregua y todo eso aparece de una manera soslayada y musical y tremendamente elusiva y bella en José Asunción Silva entonces sí lo que se llama Alejandra es que yo tomo como la idea del fantasma de Silva que recorre esa casa esa casa de un barrio perdónenme la expresión porque es un pequeño España diminuto perdónenme la expresión pero un barrio donde huele a orines desde la colonia es decir represado como antiguo como un gran encanto por supuesto entonces me sirve para contar un poquito esos episodios y esas guerras que ocurrían en ese momento en el país señalando a José Asunción Silva un suicida tal vez nuestro el disparo más sonoro de la poesía colombiana sigue siendo de José Asunción que no tiene nada que desdeñarle a ninguno de los grandes modernistas y que no lo hemos valorado lo suficiente bueno que además vas a trabajar en varios momentos la idea del poeta suicida y Silva va a estar siempre como una búsqueda también como poética por decirlo así no describir poesía sobre eso sino el gesto poético que hay en la posibilidad del suicidio y también del pensar el suicidio como forma de escritura y no solamente o no terriblemente como un acto final que está en otros poetas que tú trabajas claro hay otro poeta de una condición similar no hablemos de malditismo pero sí como signados por la tragedia que los condujo al suicidio que es un gran poeta que en Colombia nadie casi recuerda ni lee que es Carlos Obregón que era un místico que se suicidó en España tipo absolutamente demencial y maravilloso un gran gran poeta de la altura de cualquiera de los grandes poetas de su momento en América Latina y sí porque me interesó ver esos poetas que en un libro que se llama Cerrar la puerta que es precisamente el suicidio que se decide en cerrar la puerta y que no es sacralizando ni más faltaba el hecho de tomar esa determinación de la muerte por su propia mano sino porque eso está encerrado en una una altísima filosofía uno puede leer a estos poetas y realmente encuentra que su tragedia y el drama que esbozan en su poesía sirva menos que Carlos Obregón que realmente es un poeta muy notable como que trazaran un camino y ese camino como que están signados por eso Carlos Obregón se suicidó en un convento en España tenía esa proclividad mística un poeta de la imagen de la imago como diría Lezama que realmente es prodigioso son dos poetas que leí con mucho fervor Carlos Obregón muy tardíamente porque es un poeta para decirlo con Salamea ignorado o olvidado en buena parte por la crítica en Colombia un hombre muy rebelde y muy extraño y maldito de verdad hace un rato te hicieron una pregunta aquí afuera y es si eres sobrino de Luis Vidales y yo quería tratar de echar un poco para atrás de ese 73 en que sale el primer libro y preguntarte qué relación tuviste tú con Luis Vidales y qué relación hubo con la poesía me imagino que en la infancia en la adolescencia cómo fuiste llegando a la poesía si yo creo que sin la presencia de Luis tal vez bueno a lo mejor hubiera terminado de todas maneras siendo poeta nadie es perfecto pero si influyó mucho porque en buena parte de mi infancia que mis padres se separan yo me voy a vivir con mi abuela que parece parienta presentadora porque se llamaba Rosaura Jaramillo y con Luis que regresa de Chile donde estuvo exiliado fue uno de los fundadores del partido comunista le llevó las consabidas represalias en un país tan conservador como el nuestro vivió muchos años en Chile trabajó allá en la estadística y a su regreso yo soy un adolescente díscolo que le interesa mucho más el fútbol que la literatura pero a través de Luis yo descubro algo que yo miraba con cierta ironía no dejo de mirarla así a veces que es la poesía y claro al contacto con su libro que es el primer libro vanguardista que se hace en Colombia que se llama Suenan Timbres que es como el mundo visto por el otro lado del catalejo una cosa anómala frente a la realidad una ampliación de la realidad a través de la imaginación y a mí me sedujo mucho porque en buena parte a los poetas de mi generación que fueron también descubriéndolo lentamente porque estuvo siempre en un gueto que estuvo más de 100 veces preso en huelgas de hambre etcétera un disruptivo y rebelde sin pausa no sin causa y entonces muchos de nosotros encontramos que se podían no ser tan trascendentales ni tan preconcebidamente poéticos con palabras poéticas preconcebidamente poéticas con la rosa el rosicler el crepúsculo etcétera sino hablar de nuestra cotidianidad como lo hace de una manera tan ironista como lo hacía también el tuerto Luis Carlos López que nos enseñaron eso que no es la poesía no tiene por qué ser solemne puede ser pero no necesariamente es una obligación y yo ahí descubrí pues que esa manera de jugar de soñar de digamos de descubrir otra realidad oculta en la realidad surrealismo dicen algunos que se llama en su poesía nos enseñó mucho y sus amigos de la generación de los nuevos que iban a mi casa León de Greif que era un viejo uraño tremendo estaba bravo todo el tiempo con una cara de vikingo enojado iba mucho allá y por supuesto salamea que se querían mucho y yo muy inocentemente los oía hablar no les entendía mucho pero me seducían yo creo que eso es también propio de la poesía la poesía no necesariamente es para entenderla con la razón sino con el corazón con la imaginación y eso yo creo que lo aprendí con él y me estimuló mucho a la escritura cuando yo publiqué mi primer libro Memoria del Agua él fue uno de los que más me impulsó a hacerlo de manera que sí tuve mucha interlocución con él y de orden ideológico también era un comunista cerrero y un izquierdista a toda prueba y por supuesto esas cosas contagian para bien o para mal o más bien para mal o para peor bueno yo quiero leer un poema tuyo que se llama la poesía para provocar a ver si surgiendo de tu propio poema nos hablas sobre esas definiciones tuyas de la poesía y me gusta mucho hacerlo aquí y elegí este poema porque tiene un epígrafe de José Martín que dice un grano de poesía sazona un siglo es el epígrafe y el poema dice algo así como entrar en la zona del peligro con una vieja colt inservible algo como abrir un paraguas en medio de espesos avaleos la poesía riesgosa y vagabunda cultiva las flores prohibidas si yo creo que es una cosa digamos una poética una poética porque la poesía si es riesgosa y vagabunda la poesía que anda en la orilla privativamente de la racionalidad a mi no me emociona entiendo que sea un camino como tantos otros no existe un único camino para para andar en la poesía pero yo creo que sí la poesía es riesgosa y es vagabunda como dice en el poema y lo de Martí es que realmente un grano de poesía si sazona un siglo yo creo que eso es más que una frase efectista es cierto es cierto para mi gusto pueden pasar épocas de grandes descubrimientos científicos aunque Luis Vidal les decía que por medio de los microbios de los microscopios los microbios observan a los sabios me hace pensar que la poesía es eso un riesgo que no es tanto una exploración de la realidad sino una transformación de ella que muchos llaman locura pero realmente con Vidal yo entré en esa sintonía desde muy muy temprano con otros poetas por supuesto pero ya en lo personal en la verbalización de un mundo fue muy muy importante para mí y ese poema creo que viene de esas cabeceras bueno yo quería decirles que esta mañana fuimos a la feria del libro y vimos que quedan algunos ejemplares de este libro que se llama Manténgase Lejos de los Tibios y entonces pues quería recomendárselos porque está ya en la feria del libro lo pueden conseguir había otro pero ahora no me acuerdo el título cuál es el que es de poemas que está ya en la feria está caramba sí ese se me borró ahorita pero bueno vendrá vendrá después ah ok ok pero entonces hay otro más entonces quiere decir que hay otro libro más porque yo vi otro esta mañana ya va a haber muchos más porque creo que me he sobreactuado pero bueno y si no los encuentran también aquí bueno conversemos un poco sobre esa incursión como en unos géneros construidos digamos que vienen de la tradición pero que Juan Manuel decide entrar en ellos y construir unas poéticas en las que hay libros en que se dedica algunos de esos géneros el primero es esa idea del ensayo narrativo con la poesía de la que creo que ya hablaste un poco pero el siguiente por ejemplo son las parábolas ¿por qué la parábola y por qué hacer todas las parábolas que has hecho? bueno yo creo que la parábola es un género muy fecundo ¿no? quitándole un poquito el tono religioso a algunas moralizante a otras pero las parábolas son eminentemente metáforas ¿no? metáforas que no acuden digamos a una imagen como se dice de la metáfora sino sencillamente a la proclividad a crear una esencia que no es tan clara sino como una forma digamos elusiva como tienen todas las parábolas y dice un librito sí una serie de poemas más bien con eso ¿no? la parábola del verdugo la parábola y creo que conversan muy bien con otro aspecto que me gusta que son los monólogos ¿no? he escrito muchos monólogos porque la despersonalización del yo poético que así la llamaba un señor llamado Baudelaire me resulta muy importante porque el yo privativamente individual y romántico de los poetas me parece letal no lo soporto pero el lograr despersonalizarse a través de objetos o personas o paisajes para uno ser uno además de otra cosa que está fabulando me lo permiten las parábolas ¿no? las parábolas de los dos ladrones las parábolas de Cristo tantas parábolas que encierran la posibilidad de ser uno y otro o uno y los demás siempre es algo que me ha interesado mucho ¿no? la idea de Rambó yo es otro me parece que se practica muy bien con los monólogos y con las parábolas pero entonces lo haces también con la poesía ¿no? como forma de escritura la lleva y la convierte en algo que es otro entonces es parábola es museo ¿no? y entonces hay una serie de poemas que son museos que están recorriendo la palabra misma y ahorita puedes hablar de esos hay monólogos de muchos personajes distintos que van hablando en esa poesía hay testamentos que se vuelven formas poéticas también hay mapas dentro de la poesía misma ¿no? entonces no sé ¿qué pistas nos das en la lectura de todo esto que es la poesía haciéndose otra de sí misma también no solo la voz del poeta sino la poesía misma? sí por ejemplo en lo de los mapas yo creo que hay una cartografía que no es una cartografía física ni geográfica sino una cartografía la palabra no me acaba de gustar pero creo que es la más afortunada una cartografía espiritual ¿no? una cartografía de los sentimientos de la esfera digamos de las pulsiones y del amor y del odio yo creo que esa cartografía crea mapas ¿no? y esos mapas que no son necesariamente repito geográficos aunque tengan mucho de eso me permiten creo yo vaya a saber si lo logro me permiten de pronto crear desde un carácter elusivo situaciones que no están explícitamente dichas a mí la poesía realista pues no no me interesa es más no creo que pueda haber una poesía realista que se base en la realidad que explore en la realidad que intente transformar la realidad es otra cosa que no la ignore pero digamos que el realismo no es lo que más me seduzca ni en lo que yo escribo ni en lo que yo leo de manera que yo yo si intento un poco esa creación como unos mapas más allá de lo geográfico unos mapas de la lengua hay un personaje que está en la obra de Juan Manuel a quien le escribe constantemente que es el nadie y nadie está en muchos momentos pero nadie además se fue convirtiendo en un pobre diablo entonces me gustaría que nos hables un poco de ese nadie de ese pobre diablo para ver si después nos lees una parte del poema del pobre diablo por favor si yo creo que nadie es un personaje maravilloso a mi digamos quien me lo hizo pensar bueno desde Ulises mi nombre es nadie me llaman mis compañeros todos que es una metáfora extraordinaria de alguien que es tan alguien que se considere nadie y me parece que es algo extraordinario y fui encontrando ese personaje de nadie en autores tan diversos con orientaciones tan diversas que me pareció que había un coto de casa para la creación poética muy grande el nadie de Nabokov que dice que la literatura no nació cuando un muchacho de un valle del Neandertal llegó gritando un lobo un lobo y detrás venía un lobo sino que nació cuando el niño ese del Neandertal llegó gritando un lobo un lobo y detrás nadie venía entonces nadie es un fantasma que recorre los poemas y que es digamos un paréntesis entre dos nadas la nada de antes de nacer y la nada después de morir y ese paréntesis lo cubren muchos nadies de hecho después he encontrado que ese tema que no faltaba más no lo he inventado yo recorre muy alta poesía en los poemas por ejemplo de Hans Magnus en Zenzberger ese personaje de Nadie es sobrecogedor para no hablar otra vez de Ulises y yo creo que es una figura muy inquietante Nadie porque nos obliga a meditar sobre ese paréntesis entre dos vacíos el vacío de antes de nacer y el vacío después de morir que hasta donde Dios es un vacío que nos preocupa tanto y nos asusta tanto pero que está expresado en la más alta literatura de una manera muy singular y a veces muy irónica pues voy a leer el poema que me me dice Alejandra que es un poema en prosa que se llama Al pobre Diablo de hecho al pobre Diablo se le llama un don Nadie ¿no? Al pobre Diablo Al hombre anclado en la esquina del olvido Al hombre escupido por viejos matones de barriada Al jubilado de sí mismo Al muchacho humillado que se esconde detrás de su acuosa mirada al que estorba en la fiesta de los audaces a los que no han tenido oficio conocido y no podrían balbucir el retrato hablado de su madre a los que siempre parecen estar en otra parte a los que no han tenido oficio conocido y no podrían balbucir el retrato hablado de su madre a los que siempre parecen estar en otra parte al que escapa de las miradas cuando lo buscan en el parque como un pasto de burlas al confinado al cepo del silencio en la ronda nocturna de los sabios al que tartamudea como una vela encendida al que está a punto de abrir la puerta de emergencia que conduce a un pasadizo de ingreso al otro mundo a la oveja negra de la familia que picotea fármacos y grajeas para intentar espantar la jauría de sus miedos al sumo sacerdote de la religión de las derrotas a los despreciados por los espejos al que prefiere ser prófugo de su cuerpo antes que ser su propio carcelero a los que ignoran qué responder cuando preguntan quién anda por ahí al que le daban duro con un palo y duro también con una soga al que cambiaría el becerro de oro por una charla con parias y tenderos al atordido, al turulato, al pestífero que pregunta en qué lugar queda la vida al incierto cuya sombra cogea más que su cuerpo a los que han sido más pateados que el balón de una escuela al sospechoso de todas las aduanas por su morral lleno de vacío al que no logra ser jinete de sí mismo a los que ejercen el papel de niños clandestinos y sólo juegan cuando no los obligan a mendigar al hereje hecho a imagen de nadie a los abucheados por la multitud en un país de dioses abolidos a los que desafinan en el coro al que suena como el platillo de una batería que cae en el silencio de un velorio al imprudente que no espera que el flautista de Benarés duerma la cobra para mirarla a los ojos al hombre de cristal que atraviesa en medio de una pelea entre dos bandos de picapedreros a los desobedientes que quisieran confinar en un rincón del museo del olvido al que nadie espera el regreso de la guerra a los que desalojan de su casa y luego expulsan para siempre de su cuerpo al espantapájaros burlado por el cuervo al portavoz de sí mismo que odian los feligreses de todos los partidos al que conducen a la comisaría mientras grita que la civilización es puta, vieja y desdentada al que jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia al que intenta dormir en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo al que solo conoce la lengua del silencio al que llevan al tribunal por negarse a vestir el uniforme de los muertos al perseguido que pretende esconderse en el poema de un gitano y al gitano que pretende esconderse tras la sombra de un violín al impulsado a la plaza del escarnio al asediado por la jauría de salieris de parroquia que le ladran a su sombra al calumniado por los sacristanes de la envidia que lo maldicen en la lengua de los muertos a los que no extienden su sombrero para pedir migajas de milagro a los que están en la mira de los hacedores de villanos en los diarios y en las redes policiales al objetor que pone pies en polvorosa cuando lo llaman a cerrar filas en el escuadrón de los operarios de la muerte al que deber a la miseria que ocultan los himnos a los hombres acosados que sospechan que todas las ventanas del mundo están a punto de saltar al vacío a los desplazados y sus muros de aire al boxeador que cae a la lona sacudido por un gancho de derecha a los locos del pueblo que cruzan enfundados en una capa de harapos como reyes miserables al músico envuelto en un gabán raído al que le indican los empresarios la puerta de servicio del lento salón de baile al que se niega a escuchar el canto de los vendedores de humo al gato escaldado por el carnicero al caballo espoleado por el miedo al sin suerte que practica el tiro al blanco y siempre atina en el centro del error al niño solitario que espía la vida a través de los cerrojos al aguafiestas al que llega tarde a su propio velorio a los poetas enjaulados por todos los tiranos les dedico esta ronda de palabras sin blasones algo de ellos convive sin remedio en mi pellejo bueno pero ahí entre entre los dos vacíos y el nadie y el pobre diablo hay otros seres de los que habla Juan Manuel Roca y que yo quiero que nos cuente quienes son que los llama los cronófagos sí, los cronófagos palabra que viene de raíces conocidas pero que no existen los cronófagos son los comedores de ocio yo amo mucho a los ociosos si yo hubiera estudiado una carrera hasta el final de mis días hubiera sido ociólogo la verdad me parece que el ocio y la creación poética son hermanos siameses y los cronófagos son los comedores de ocio comedores de tiempo que son un poco fraudulentos muchas veces pero que están pretendiendo que en el no hacer nada de ellos consiste el hacer algo para los demás hay cronófagos de una naturaleza y de otra por ejemplo un banquero no puede ser cronófago un banquero sencillamente un criminal de guerra aún en tiempos de paz un cronófago es alguien que se permite el lujo de espaciar el tiempo de hacer una cosa y hacer otra para estar sencillamente merodeando en cosas como la poesía que es más inútil que el amor del papa a la humanidad en cosas como las artes que lo son pero son una prótesis sin la cual yo no podría andar pero de todas maneras me planteo un poco frente a los comedores de tiempo a los cronófagos bueno antes de que nos lancemos a hablar de un libro que mencionó Jorge hace un rato y que tiene que ver con Colombia yo quiero que nos cuente Juan Manuel cómo ha sido su relación con Cuba ah bueno mi relación con Cuba ha sido muy estrecha desde siempre desde antes de conocerla yo digo algo que creo que se lo robé se lo escamoteé a alguien no estoy muy seguro a quién entonces me siento tranquilo plagiándolo que yo cuando vine a Cuba por primera vez no me sentí viniendo sino regresando y regresando particularmente por las cosas de Cuba que me jalonaban yo soy de Medellín donde aparentemente el tango ha sido una religión pero como allá estaban las disqueras allá todo lo que se grabó en mi infancia era música cubana yo creo que se oyó más la sonora matancera por ejemplo en los bares de Medellín que seguramente acá y a mí la música cubana me jalonó a intentar buscar cómo era la idiosincrasia de ese país festivo y dolido a la vez que podía crear unas esencias del lenguaje tan maravillosas con un ritmo tan maravilloso como los ritmos con unos ritmos tan maravillosos como los cubanos ese fue como mi primer pálpito que es decir yo toda mi adolescencia no hice sino vivir música cubana después encontré ahí pacientemente como en el espejo de paciencia de don Silvestre de Balboa que la poesía cubana me acompañaba de una manera tan clara y no privativamente desde el poema sino también desde sus narradores para mí fue un descubrimiento Virgilio Piñera por ejemplo que a veces se nos olvida en el mapa en la cartografía de nuestras letras y tantos otros como Eliseo Diego muchos poetas cubanos y como uno que fue entrañable para mí a quien conocí que hice mucho que era Fayad Jamís que es un poeta realmente notable gran poeta de la imagen un hombre bueno estoy hablando en su casa donde tanto lo quisieron donde tanto tiempo pasó pero realmente la creación de la imago que dice Lesama Lima yo antes de leerla en muchos de los poetas surrealistas o expresionistas alemanes a quienes leí con mucha atención y respeto en muy buena parte lo encontré en algunos poetas de Cuba así que todo eso más toda la mitología alrededor de tantos sucesos la revolución entre ellas pues me fue creando a mí un interés por este país que repito cuando vine por primera vez me sentí regresando y cada vez que vine una, una y otra vez descubría y pensaba yo por qué me acompaña tanto desde mi adolescencia quizás mucho más que mi propio país Colombia como ciertos acentos libertarios y bueno la lectura prematura que hice gracias a Luis Vidales de José Martí pues son una prótesis que me han ayudado a andar en el camino ¿no? Cuba es para mí una prótesis y es una prótesis que no es solamente espiritual es císica me ayuda a caminar con cierto tomballito bueno y antes de que nos lea otros poemas yo quiero preguntarle por un libro que está en la exposición de literatura colombiana aquí al lado que es País Secreto y que es una conversación con esa violencia y con esa guerra colombiana de la que ya al comienzo nos decía que es permanente pero yo quisiera que nos contaras un poco desde la noción de la poética tuya cómo se construye ese libro y esa relación poética con Colombia bueno ese libro es escrito casi entre el 82 el 84 casi el 85 tal vez las cárceles en Colombia estaban llenas de presos políticos de un movimiento que ahora ha producido un presidente de la república y era un país lleno de miedo de terror yo recuerdo esa época la más sombría que yo había vivido en Colombia y no son pocas las épocas sombrías todas lo son pero en ese momento que había una persecución tan terrible a todo el que tuviera la capacidad del disenso y de algunas visitas que hice a la cárcel a leer allá poemas de muchos presos políticos uno de esos líderes de ese movimiento decía con mucho humor que fuimos varios poetas a leer poemas allá y nos mandó a decir con mucho humor que él sabía que íbamos a leer poemas en la cárcel porque no se nos salía el público un loco maravilloso que desapareció muy temprano y realmente ese clima de zozobra de miedo yo no lo he vivido en Colombia tanto tal vez más adolescente todavía adolesco de muchas cosas más adolescente era un clima de terror terrible la noche la calle solitaria los ruidos nocturnos era una cosa terrible se llenaron las cárceles los cementerios desaparecidos y uno vivía en plena zozobra y yo quise capturar ese clima esa atmósfera no explorándolo de una manera ni sociologizante ni historicista sino poética vaya uno a saber si es poética o no a través de de versos de poemas de atmósferas hay ahí poemas muy duros sobre la cárcel sobre las calles sobre el miedo porque era realmente una temporada de miedo que vivimos en Colombia terrible y a eso apunta ese libro a que eso aparezca en el país secreto en ese momento leía mucho a Anasim Iqmet poeta que me gustaba mucho y hay cierto clima que ahora volviéndolo a leer encuentro que de pronto tiene algo que ver con su poesía pero por supuesto en un ámbito netamente nuestro geográfico colombiano y es de ese momento que surge para ti la como esa metáfora o ese nombre de los poetas de tu generación que son poetas del incilio que están exiliados en sí mismos sí porque es que realmente digamos que que mi generación que le han puesto tanto roto la generación sin nombre bueno ya ni me acuerdo cuántos a mí me parece que era una generación que podría llamarse generación del incilio porque éramos como exiliados en nuestra propia tierra ¿no? en vez del exilio hablo del incilio en ese sentido como un un grado de 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 individualización del drama que que vivíamos colectivo pero a través de las letras se vivía de manera individual hubo momentos ahí extraordinarios de una gran poesía y eso nadie lo tomó como un manifiesto yo sospecho mucho de los manifiestos poéticos o los manifiestos estéticos o artísticos porque un manifiesto lo que hace es escribir a priori para que después lo que se escriba coincida con lo manifestado primero está el manifiesto y después la obra para ver que coincidan y hay una cierta una cierta falsedad si uno mira por un espejo retrovisor la gran mayoría de los manifiestos unos de ellos muy ricos muy jugosos realmente son huecos son calcáreos ¿no? y son como como un dictum que muchas veces es absolutamente caprichoso pero eso fue mi generación que vino después de la generación del nadaísmo con pocos años de diferencia si empezó a tener muy en cuenta nuestra realidad inmediata y yo creo que eso atraviesa muy buena parte de la poesía de esa generación bueno yo tengo muchos temas más pero se nos va acabando el tiempo realmente uno podría hablar con Juan Manuel incansablemente por horas y habría siempre algo como una vuelta de tuerca a lo que ha hecho con la poesía a lo que ha hecho pensándose el país a lo que ha hecho pensando el sujeto la voz la palabra y la imagen sobre todo pero yo quiero pues dejarlos a ustedes con él ahora para que les lea unos poemas de este último libro ¿no? es de los últimos este es el último que he publicado es el último creo que es el que decía que no debía decir el más reciente perdón el más reciente libro de Juan Manuel sí, sí es que suena muy apocalíptico el último no, pero contigo eso no dura nada en 15 días hay otro tú y yo se oigo bueno no, no sé si tenía eso por aquí los cables ahora bueno, a ver este libro se llama Mulieribus que en latín quiere decir de las mujeres y que originalmente era peyorativo cuando querían referirse a las mujeres con desdén decían Mulieribus yo lo adopte intentando quitarle el tono precisamente peyorativo porque todos son poemas sobre mujeres mujeres reales mujeres de la historia mujeres libertarias mujeres artistas pintoras y demás creo que me está sonando el teléfono pero eso sí ya es fantasmagórico porque ni internet tenemos qué vergüenza con ustedes y yo que soy inepto porque qué vergüenza con ustedes soy un tecnosaurio y me pasan estas cosas mujeres artistas mujeres en fin tiene un epígrafe de una mujer que admiro mucho anarquista Emma Goldman que dice prefiero rosas en la mesa que diamantes en el cuello en el marco de estas mujeres este es un poema que se llama monólogo de la abadesa para mí la primer gran poesía que se escribió en Colombia la escribió una monja que era la madre Josefa del Castillo que fue que trabajó en un convento de una vida y realmente de una altura sin igual y este es un monólogo de ella de la abadesa solo temo vivir en un vacío de Dios arropado en negros andrajos se aparece el enemigo a veces viste de fraile mi acechante demonio y Dios me consuela con hablas interiores el habla de Dios es una espada mística entre ambos edificamos el silencio mi nombre son Francisca Josefa del Castillo mi ciudad Tunja billorrio suspendido en el aire del siglo XVII un puñado de casas tiradas en lo verde como cantos rodados de la cima de Dios vuelan lentas sobre mí unas nubes de plomo pero veo todo el cielo en un clavel en mi celda pende un espejo de lágrimas aunque el habla de mi amante destile miel entre rosas y lirios rueda de navajas peines ardiendo son mis días mucho tiempo ha estado mi alma en destierro traspasada por tempestades de saetas mi temor es como el pájaro que queriendo apagar su nido en llamas bate sobre él las alas que ha habido en el fuego mi temor es vivir en la ausencia de Dios la marquesina apagada paso de una monja a una roquera se llama libertad la marquesina apagada la risita de bruja de Jenny Zoplin resuena en un hotel de mierda bajo una luna adictiva y un largo comercio de abismos nacer en un poblado en un poblado tejano ajeno al blues y a las voces salvajes podría haberla señalado como estrella en un coro de cuaqueros un pueblo así no imprime siquiera un pase de cortesía en la leyenda todo muy correcto como la muerte vestida de vendedora de seguros como las damas del ejército de salvación sirviendo en tazones de peltre un ponche de olvido ahora se apaga su risita de bruja su voz descarnada que encontró en el blues la fuga del viento la partitura del relámpago la muerte más activista que su banda la busca en la tierra prometida una tierra que cambia de sitio al momento cuando ella apenas llega una provisión de espejismos marca sus brazos con agujas que no tejen su regreso es como si la embaucadora que se finge una heroína dijera entre luces apaguen dijera entre dientes apaguen luces quiebren la noche que vio la bruja de goya en su vuelo cuando su fiel amigo un diablo cojuelo la invitó a levantar uno a uno los tejados del reino no vio nada que no supiera ya su padre un pintor sordo y temerario judíos más allá de los confines de la corte un imperio caínita que reparte quijadas de asnos entre hermanos un carnaval de desvaríos y disfraces acaso vio la remesa de enanos llegados al reino desde Polonia e Italia y sin burla alguna desde los Países Bajos de esos zeudos llegó un bufón tan pequeño que traía noticias del subsuelo pudo ver el mercado de las arillos que fingían visiones y ocultaban sucesos vio venir al caudillo como un viejo flautista que conduce la turba al precipicio quizá escuchara los trucos de Quevedo y Velázquez para hacerles guinces a la muerte o tal vez los primeros trazos del pintor al fijar en el lienzo el retrato de su amigo poeta de frente amplia y de labios mezquinos vio el comercio de guilletes de hierro en el siglo de oro cuando la corte enviaba enanos de regalo a la nobleza como quien ordena una caravana de espejos deformes la linda maestra llevaba enancas de su escoba una bruja novicia que escondía su cara podemos dudar de la existencia de un dios de la guerra concebido a imagen y semejanza de un regimiento de enanos como Maribárbola Barbarroja Bonamí o Pertusato solo un dios benigno aceptaría tan horrible semejanza pero la clerigaya frailes y trotaconventos hacedores de espejos ciegos y doctores del santo oficio no podrían creer tantas bondades Goya y Velázquez el perdulario Quevedo y el anónimo Lázaro de Tormes vieron el reverso de la historia ellos atraparon sin recelo una galería de espantos los jorobados que parecen llevar un morral en las espaldas los títeres sin cabeza los desechos y contrahechos los cojos y los fusilados ¿Por qué la bruja novicia que acompañaba a la hechicera esconde su rostro en la jiva de la maestra? Podríamos pensar siendo una mujer desconocida nacida en una casta de rapaces que se cubría para no ver desde el aire nocturno los poblados de la razón y su cosecha de monstruos o los reyes vestidos de púrpura que ordenan iniciar el baile teratológico de la tiniebla viviente Voy a leer otro par y ya se la viene A ver A ver A ver Relación de algunas habitantes Los cristales se llenan de mujeres Algunas entran por ellos hacia un país de glaciares donde los espejos son de hielo y las grandes planicias esquimales están tocadas de silencioso blanco En aquel país otras mujeres extraen agujas a los alfileteros del hielo Siento en la noche un rumor de faldas y las manos habitadas de la helandera Ocurre que en sueños encontré una medalla por una cara el rostro de María por el otro Lady Macbeth sus ojos en desvelo La madre de Chaplin tocada de locura veía como el piso se transformaba en río Nadie creía tal mutación tal encantamiento pero en las noches bajaban por las calles ríos de zapatos arrastrados debajo de las camas y las botas en cordones de su hijo Hay mujeres dulces mujeres que no portan bandejas con la vianda amarga de Olofernes y mujeres de cuyos pasos nace más de una sombra Por los ojos de Elena cruzó el asombro de un caballo de madera Si eres buen arquero buen flechador me dijo una mujer haz que la sombra del disparo no hiera la sombra del venado Hay mujeres que al dejar caer una demanda comienza una guerra Hay otras con olor de mariposas Las mujeres de Chagal siempre guardan en estuche de violín sus alas de balso Las de Picasso huelen a mosto a silencio a flores de melancolía Las rodeadas de noche reparten osanas en el jardín no solo para que crezcan el rosal o el agutilón sino para ensombrar a su amante furtivo Otras más hablan con olor de cadenela pues la voz tiene un olor hable de luz o de quebrantos llegan desaparecen en los espejos y la casa del cuerpo se puebla y se despuebla va uno último hace perdón hace más de muchos soles mi madre abría un libro como dos alas para el vuelo a orillas de la noche alguien prendía los candiles la tarde descendía hasta el patio como se oyera un llamado mi madre narraba la leyenda negra del que huye del espejo caballero del polen cruzando nocturnas tempestades si ella cerraba un libro era como si cerrara la casa y solo entraba al dormitorio la noche su callada voz llegada de tierras del asombro mi madre cerraba el libro como una dormidera y aún la perplejidad habitaba el niño que fui hace más de muchos soles cuando al sonido de cierta voz en los umbrales del libro los caballos de la guerra daban coces al cielo el galopero corazón recorría el río de nieve de la cama la llanura blanca y silenciosa que ascendía hasta la meseta de la almohada mi madre cerraba el libro como si cerrara la puerta de la casa en la penumbra del cuarto una redada de sueños me alumbraba bueno no sé si ustedes alguien quiere preguntarle algo comentar algo no se acordaba del texto del poema yo tengo el libro de la casa y bueno hay algo que me ha prestado felicidad el tema del cielo ah si que bueno y la permanencia o más bien el calor que permanece que uno siente de los caballos de la obra si uno unos tres cuatro y que relación hay entre la ceguera y los caballos yo no sé mucho de caballos pero de niño me gustaba mucho mi familia tenía caballos y hay algo que sí descubrí el caballo puede trotar sin mirar no es como los cubos pero hay que diferente y la mirada del caballo que de nuevo sabemos de más que nosotros si este le llueve un caballo de la noche y me dijo ese que está ahí y lo está mirando es un jaguar generalmente era un jaguar con los caminos de jaguar con el catacombo tremenda pregunta pero mira voy a arrancar con lo de la ceguera a mí la ceguera me ha impresionado mucho digamos no solamente el tema edípico de la ceguera sino que realmente cuando yo descubrí una escritora que amo mucho que ha sido parte de mi equipaje espiritual de las lecturas Helen Keller que era ciega sorda y muda que solamente tenía el tacto y el olfato su libro El mundo en que vivo yo creo que es el libro más hermosamente sensorial que uno pueda leer ella de niña ciega la adopta una mujer semiciega llamada Ann Sullivan que intenta recuperarle sus escasos sentidos de una manera aparentemente muy primitiva era que le derramaba agua en las manos y le deletreaba la palabra agua que fue la primera palabra que ella logró más o menos balbucir hasta convertirse en la escritora más formidable que yo haya leído porque su libro El mundo en que vivo es sobre los sentidos precarios que tenía sobre el olfato al que llama el ángel caído de los sentidos porque no tenemos casi cosas amables para oler en las ciudades por ejemplo la descripción de un caballo por el tacto que es lo más impresionante o de su casa donde la fueron a llevar en Connecticut describe la casa por el tacto que le narren a uno desde el tacto una casa sus rincones sus espacios más escondidos es realmente sorprendente pues bien Helen Keller que bueno yo creo que fue un personaje tan extraordinario y que tuvo tanto que ver la primer mejor mujer socialista de los Estados Unidos fue una mujer ciega sorda y muda y que se ha dedicado por ejemplo cuando la guerra se va a ella a Alemania porque sabe que los nazis han fundido los libros Braille o Braille dicen algunos para hacer municiones ella se va para Alemania ciega se acaba de morir su maestra Ann Sullivan está en la orfandad total y escribe y hace unas cosas allá memorables altísima poesía que no son versos pues bien Helen Keller me llevó a pensar mucho en ese tema de la ceguera al unísono con eso hice un ensayo sobre el informe de ciegos que es la parte más cenital de lo que escribió Sábato para mi gusto y a ver un poco eso también desde el ámbito del elogio de la sombra que ahí hay como unas sombras equinas también inclusive en lo de Borges pues bien Helen Keller yo no soy muy fetichista tengo una foto que quiero mucho con Chaplin que ella está deletreándole al gran mudo las palabras que está haciendo porque ella llegó a ser el personaje más importante de las letras norteamericanas que ahora lo olvidamos porque después en su pobreza terminó abandonada como corresponde a una sociedad como esa adivinando como una cieguita de circo por la voz de alguien qué tipo de fisionomía tenía unas cosas muy tristes pero los dos más grandes personajes de la historia de ese momento creo yo fueron a conocerla porque decían que nadie había sido una creadora de imágenes más espléndida que una ciega que eran Chaplin y Gandhi Mahatma Gandhi va a conocerla lo mismo Chaplin realmente ella ese libro más el mundo en que vivo para mí es una sorpresa muy grande porque es como el divorcio de los sentidos el poder oír con el tacto el poder ver con el oído ella iba por ejemplo a los tablados musicales en Connecticut que ponían unos tablados grandísimos y se sentaba a un extremo a oír las bandas de música de blues y de la música campesina norteamericana a oírla siendo sorda pero se sentaba en el extremo porque decía que por las vibraciones que llegaba por el piso la iban invadiendo la música en una descripción de la música como le entraba por los pies y lo percibía realmente sorprendente y una de las imágenes más bellas que no sé por qué llegas a esa asociación que me gusta mucho es precisamente la descripción de un caballo por el tacto el caballo de la ciega es realmente sorprendente y yo creo que ese fue un caudal de imágenes para lo que yo escribo o mejor intento escribir vaya a saber si lo logro pero realmente el aparataje sensorial que para mí la poesía tiene mucho de sensorial que viene de Helen Keller una mujer ciega sorda y muda y para acabar de estar maldita socialista en Norteamérica realmente sorprendente entonces me gusta mucho la asociación que haces entre los caballos que la descripción del caballo por el tacto de Helen Keller es una cosa prodigiosa simplemente bueno quiero agradecerles la verdad el excelente diálogo y la excelente lectura también que por cierto escuchándote leer este poema de los Nadies aparte de las muchas citas que hay dentro del poema de los Nadies aparte de las muchas citas reconocibles que hay en el poema escuchándotelo recordé Felices los Normales de Norteamara tiene mucho oyéndotelo me di cuenta me di cuenta de eso pero bueno eso es un comentario y una pregunta mencionaste al hablar un poco de la tradición en la que te insertas la mencionaste hacia arriba y recuerdo que precisamente cuando se cumplió el centenario de la muerte de Silva en el 96 estuvieron en esta misma sala Santiago Mutis y Ospina y otras personas pero ellos leyendo poesía entonces supongo que ellos son más jóvenes que tú pero la pregunta no es sobre ellos sino hacia abajo sientes te sientes reconoces una tradición que sigue hacia abajo o sea hay poetas ni siquiera necesito que digan los nombres sino hay poetas en los que te reconoces o poemas que te hubiera gustado de escribir de alguien más joven que tú ese tipo de cosas que uno se da cuenta que forma parte de un flujo no solo hacia arriba sino también hacia los más jóvenes si lo verdad que sí digamos los poetas para mí digamos canónicos de la poesía colombiana pues son algunos de los que ya cité fundamentalmente Aurelio Arturo ese cantor del sur que realmente es un pintor del habla que logra estremecedoras imágenes y unos ritmos y una eufonía que más música no puede tener un poema Aurelio Arturo por supuesto el Luis Vidales de suenan timbres no el de la obrería que es poesía de puño cerrado y me parece muy chata muy Roma sí me da culpa por supuesto Carlos Obregón del que ya hablé ese suicida temprano en España un monje extraordinario Fernando Charri Lara que es un poeta de la nocturnidad y de unos ritmos extraordinarios Héctor Rojas Cerazo que para mí además el gran poeta es la fuente en nutricio de García Márquez porque Cedrón el pueblo y respirando el verano es fundado antes que Macondo y es exactamente eso no implica nada en detrimento de García Márquez sino que su antecedente es ese de su compañero de viaje Rojas Cerazo de un poeta ya aparte de su novela y Celia se pudre que es un tomo extraordinario una novela es difícil de leer porque este es el tamaño Celia se pudre pero muy lentamente como en ciertas páginas pero realmente es un prodigio y como ensayista sobre artes plásticas sobre Goya realmente un notable poeta para mí es él y bueno y Álvaro Mutis digamos de los primeros poemas de los cafetales entonces yo sí encuentro que hay una tradición que va con avances y retrocesos con rupturas en relación a la generación anterior casi todo se manifiesta Jorge Gaitán Durán un gran ensayista además maravilloso de la generación de mito y realmente esos serían unos poetas que yo podría señalar pero volviendo a lo que decías bueno mencionaste el poema que yo más quiero de retamar Felices los normales esos seres extraños un poema extraordinario lo tengo en una antología que dice que es de poesía como de la violencia y realmente bueno es un libro que se llama ahora se me escapa bueno ya les diré lo incluyo con mucha pasión como uno de los grandes poemas de la poesía cubana y en nuestra lengua pero algo más me decías pero la otra pregunta era después de ti de los que están más jóvenes ¿dónde encuentras que esta tradición se continúa o que crece o se empurra o algo? yo creo que hay tres poetas formidables bueno la mejor poesía y no es porque tema al linchamiento que se está escribiendo en Colombia la hacen las mujeres en este momento para mí Camila Charly María Tavares Tania Ganitsky son formidables cosas que había pasado muy episodicamente con una gran poeta o poetisa que era Emilia Yarsa de la generación de mitos extraordinaria y casos muy esporádicos por muchos motivos entre ellos el patriarcado pero muchos más y realmente me sorprenden pero hay tres poetas después de mi generación que me gustan mucho que son Rómulo Bustos un poeta de Cartagena un poeta de la imagen y de la música extraordinario muy buen dibujante además Nelson Romero Guzmán que es un poeta del Tolima que es el que más me gusta ganó el premio casa aquí hace los años es el que más me gusta Nelson y me emocionó mucho que ganara ese premio porque realmente es un poeta sobresaliente en la lírica contemporánea de América Latina y es un hombre de una gran humildad de un gran silencio muy buen ensayista escribe unas cosas cuando es crítico es tremendo por ejemplo tiene un ensayo que comparto yo mencionaste a Wittman Ospina digo a William Ospina un ensayo tremendo furibundo contra William y sus movimientos no sé como llamarlos y es extraordinario Álvaro Marín es un poeta que murió hace creo dos años tres años formidable poeta de Manzanares Caldas y esos son los poetas que a mí me gustan Romulo Augusto Nelson Romero Gabriel Arturo Castro que es un poeta que vive en Ibagué en el Tolima gran ensayista que también es una modalidad nueva digamos que haya poetas que alternen de manera tan excelsa el ensayo y la poesía como la generación que viene después de mi generación Santiago Mutis mismo que mencionaste Bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Casa de las Américas gracias mamalía Gracias.